Pues os conocí gracias a que vivo en la zona de Gómez Laguna, entonces abristeis una nueva oficina en esa zona y entonces decía, pues me ponen inglés debajo de casa, pues no puedo, es como ir al gimnasio, de contratación al gimnasio debajo de casa, no puedo fallar. Pues empecé en un curso intensivo en verano, mi objetivo era un poco, sobre todo, quitarme ese chip, ese miedo de haber estado a baño sin hablar inglés, pues sí, solo que ves películas en inglés en internet o series, pero sin realmente hacer una clase de inglés inglés. Hice un intensivo para preparar el PET y lo aprobé y entonces ahora estoy un tiempo otra vez con clases de speaking y para subir un poco el idioma de speaking. La experiencia, la metodología muy buena porque las clases son muy amenas y muy divertidas. Como anécdotas divertidas, pues siempre sale algunas cosas en clase porque los profesores son jóvenes y realmente son muy alegres y en según qué momento, con según qué palabras, cómo se está explicando en ese momento, pues siempre puede salir alguna anécdota, algunas risas, están garantizadas. Tiene pinta de que las nuevas instalaciones van a estar muy bien porque se ve todo mucho más espacioso, las clases más abiertas. Tengo buenas expectativas. Alguien que se está pensando, está dudando si empezar inglés, si empezar otra vez a tomar en inglés y demás, le diría que pierda ese miedo definitivamente, que se apunte a NUMBER16. Gracias NUMBER16 por lo que he aprendido y estoy esperando a aprender más. ¡Gracias! ¡Gracias!